Hola amigos, ¿qué tal? Espero que fenomenal. Yo apunto de dormir, pero primero os quiero contar mi rutina de Reiki por las noches. Como veis aquí mi compañera Rida, la doy unos minutillos de Reiki que la viene fenomenal. Ahora protesta, pero la encanta. La doy unos minutos antes de dormir. Mirad, mirad cómo se pone. La encanta el Reiki. Además, la está yendo genial porque antes tenía alergia y este año no ha habido que pincharla. Obviamente siempre la ha llevado al veterinario, pero el Reiki la está ayudando mucho. Y nada, después de unos minutillos de darle Reiki a Rida, que mirad que se queda casi frita, pues ya continúo con mi propio tratamiento de Reiki. Entonces, como yo soy maestra, me hago los símbolos en las manos. Primero, en cada mano, primero me hago el Daicomio, el símbolo maestro. Yo, como siempre os digo, utilizo un símbolo que integra el masculino y el femenino a la vez. Daicomio, Daicomio, Daicomio. Pero vosotros utilizáis el masculino y femenino como vuestro maestro o maestra os ha enseñado. El otro, en la otra mano, Daicomio, Daicomio, Daicomio. Luego, a continuación, un Chokurrei. Chokurrei, Chokurrei, Chokurrei. En la otra mano, como buenamente podáis, con la que no escribís Chokurrei, 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 que es el símbolo del poder. A continuación, el Honsa Se Sonem, si queréis, pero bueno, como es autotratamiento, yo a veces no lo hago. Solo lo utilizo por la distancia. Y luego, a continuación, el Sei Hei Ki. Sei Hei Ki, Sei Hei Ki, Sei Hei Ki, Sei Hei Ki. Y Sei Hei Ki, Sei Hei Ki, Sei Hei Ki. O lo podéis trazar también en el aire y llevar al corazón. El Daicomio lo trazo una vez y digo si uno mata tres veces y me lo lleva al corazón la energía. A continuación, el Chokurrei, 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 me lo lleva al corazón. El Sei Hei Ki, Sei Hei Ki, Sei Hei Ki, Sei Hei Ki, y me lo llevo al corazón. Eso es para maestría y tercero. Para segundo, pues dibujáis en el aire o en las manos el Sei Hei Ki y el Chokurrei, ¿no? Sei Hei Ki y en la otra mano el Sei Hei Ki, Sei Hei Ki, Sei Hei Ki, el Chokurrei, Chokurrei, Chokurrei. Y en la otra. ¿Que sois en primero? Pues ningún símbolo. Simplemente pedís a vuestros guías ayuda o al universo, os conectáis con la energía Reiki como vuestro maestro o maestra os haya enseñado. Yo personalmente pienso, me voy a dar Reiki y pido ayuda a mis guías, por favor, Reiki para sanarme, para descansar, para tranquilizarme, lo que necesite en ese momento. Una vez que he trazado los símbolos en las manos o en el aire, pues nada, ya me tumbo. O lo hago tumbada a veces también los símbolos. Me los hago en las manos así tumbada. Y nada, y ya empiezo. En la coronilla, obviamente, yo desde luego no me pongo música. Tengo alumnos que se ponen los cascos con la música con campanitas cada tres minutos. Pero yo, bueno, voy de posición y cuando ya veo que ya no se me calientan más las manos o no fluye la energía o que ya he pasado suficiente, me paso a la siguiente posición. El tercer ojo así. O también puede ser así. Depende de cómo me dé. La siguiente posición en la garganta. Y luego paso al corazón. Y luego, para que lo veáis debajo de la manta, plexo solar. Y luego paso al segundo chakra. Y finalmente al chakra raíz. Si no me he quedado dormida, hago el daicomio para cerrar sesión. Daicomio, daicomio, daicomio. Si estás en segundo nivel de Reiki, haces un chokurrei para cerrar sesión. Chokurrei, chokurrei, chokurrei. Y si estás en primero, pues nada. Simplemente, bueno, en los tres niveles, pues agradecemos. Así, ya te digo, si no te has quedado dormido. Y nada, ya sería el otro tratamiento de Reiki antes de dormir, que es el único momento que parece que todos encontramos a lo largo del día en esas agendas anapetadas que tenemos. Otra duda que surge, pues eso. Hay gente que se queda, entre ellas yo, que nos quedamos dormidos o en el corazón o en el pleso solar. Y hay personas que muy preocupadas me preguntan, ay, es que me desperté a las cuatro de la mañana y luego no sabía dónde me había quedado. Pero, pues yo, desde luego, no me acuerdo a las cuatro de la mañana si me había hecho Reiki o no. Así que que no pasa nada. Lo importante con Reiki es la intención. Y aparte, el Reiki ha cumplido su misión. Tú te querías dormir y tranquilizarte. Pues si te has dormido antes, pues muchísimo mejor. Si te has quedado dormido aquí, pues eso es buenísima señal de que el Reiki ha funcionado. Espero que os haya servido este vídeo. Y nada, si queréis lo podéis compartir con otras personas que les pueda interesar. Si te ha gustado, dale a me gusta. Y si tienes dudas, déjamelo en la caja de los comentarios que yo siempre procuro contestar a todo el mundo. Os mando un abrazo lleno de energía Reiki y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Reiki a distancia, pero con la técnica del testigo.